Pero cada programa necesita también llegar a la gente. Y por eso el segundo eje de nuestro trabajo que empieza, ya se lo hemos encargado, Juan ya está, y a todo el equipo vamos alto, porque parece que hicieron bastante bien la campaña de Germán. Era difícil con el candidato que llevaban, pero lograron un éxito. Y entonces queremos replicar eso tan exitoso, y para eso nos vamos a estar convocando. Queremos ir y golpear la puerta de cada casa del Uruguay. Se puede hacer. Armar equipos, golpearle la puerta y decir, aquí estamos. Somos, llevamos Uruguay, queremos hacer una pregunta. ¿Cómo ven el Uruguay? ¿Qué podemos hacer? ¿Conocen nuestra propuesta? Nos van a pasar tres cosas. Algunos nos van a decir un microperio. Yo como siempre está en el disenso de esa posibilidad. Algunos nos van a decir, pasen, estoy con ustedes. Y algunos nos van a decir, compénsame. Al que amablemente rechace nuestra invitación, con mucho respeto, respetaremos que piense de otra forma. Al que nos dice que nos acompaña a la entrada, le agradeceremos, le invitaremos a participar. Y al que acepte que lo podamos convencer, tenemos que ir a convencerlo. Eso fue lo que se hizo en Salto y eso es lo que vamos a hacer. No solamente en Salto. Lo vamos a hacer en cada rincón de este video, en cada rincón de todas las redes sociales. Esa es la forma que el trabajo de llegar. Ese es el plan que vamos a hacer y a eso lo podemos dar. Y por último, o antes de eso, quiero decir que esta forma de trabajar, participativa, yendo a todos lados, es lo que nos ha distinguido. Es, creo, lo que marca la diferencia. Y me parece que eso es lo que va a marcar la diferencia al final del día. Ese es mano a mano, ese país a escala humana en el que creemos. En el que cada uno es un ser con nombre y apellido, que siente, que vive, que tiene alegría, que tiene tristezas. Cada ser, cada uno, es una persona a la que tenemos que ver, no solo mirar, no es un número. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Y por último, hoy vamos a empezar una gira con 100 pueblos y 100 patrios de todos los lugares.